Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la película Tar dirigida por Todd Phil y protagonizada por Cate Blanchett. Antes de comenzar les extiendo el aviso de que con este video oficialmente comenzamos los comentarios de todas las películas nominadas al Oscar 2023 en la categoría de mejor película. Hay algunas de ellas que ya están comentadas en el canal como Top Gun, Maverick y Everything Everywhere pero la gran mayoría no tiene un comentario propio así que con Tar oficialmente comenzamos este recorrido por lo mejor del 2023. Habiendo dicho eso creo que puedo comenzar con el primer punto positivo que yo le encuentro a Tar y con este punto positivo ya me separo de la gran mayoría de comentarios que he escuchado de esta película porque las imágenes de Tar me parecieron completamente hipnotizantes. Yo no tuve problemas con el ritmo de la película, yo no tuve problemas con que las secuencias duraran demasiado porque todas las imágenes ya sea en su cinematografía, ya sea en su ritmo, ya sea en su actuación, cada imagen, cada secuencia me pareció hipnotizante en cada una de las escenas. Yo estaba completamente inmerso en lo que estaba pasando en la pantalla, me encantó la madurez con la que se trata la temática, me encantó el ritmo de cada secuencia, me encantó la banda sonora casi imperceptible que tiene la película para unir la tensión de las secuencias. Todo eso en conjunto provocó que la experiencia mía viendo Tar fuera impresionante, fuera hipnotizante, que es un adjetivo que yo no suelo ocupar mucho en las películas porque en casi todas tengo algún problemita con el ritmo o con alguna escena que me parece innecesaria, pero aquí no, aquí es todo lo contrario, cada escena me hipnotizó a tal punto en que ni siquiera quería parpadear. Ahora bien, si tal vez eso no les ocurrió a ustedes, yo creo que tal vez podemos estar de acuerdo en el punto número 2, porque la actuación de Cate Blanchett es el pilar fundamental de toda la película y es una de las actuaciones más espectaculares de todo el 2022 en la categoría femenina. Es una actuación visceral, es una presencia enorme, es una actuación que te va guiando a través de la historia y es ella finalmente el pilar más importante de toda la película, de toda la narración. Es seguirla a ella, es ver a este personaje evolucionar, ver a este personaje caer en una espiral sin rumbo fijo. Ella es la que ata finalmente toda la experiencia en algo realmente sobresaliente. Y por último, pero no menos importante, el último punto que yo destaco de esta experiencia es que es un estudio de personaje sumamente complejo y denso. El personaje de Lydia Tarr está presentado con una complejidad que sólo una leyenda como Cate Blanchett podría interpretar. Pero además la historia se toma sumamente en serio a sí misma. Es una historia que se siente madura, que se nota que le da el tiempo a los personajes y a las situaciones de desarrollarse. Y eso lo agradezco en demasía. Sin embargo, tengo que entrar en algunos aspectos negativos que comparto a medias. Esta es la primera vez en mucho tiempo que digo esto porque son aspectos negativos que yo he leído en muchos comentarios, que yo he escuchado en muchos comentarios y que comparto hasta cierto punto, hasta un nivel de que puedo comprenderlos, pero no sé si estoy de ese bando al 100%. En primer lugar, su duración. Porque estamos hablando de una película de dos horas y media. Y si tú no conectas con las imágenes como me pasó a mí, y si tú no conectas con el ritmo como me pasó a mí, esas dos horas y media fácilmente se pueden sentir como cinco. Porque como ya mencioné, es una película que se toma en serio a sí misma. Es una película densa, es una película con secuencias largas. Entonces, si eso no te atrae, lo más probable es que la experiencia no sea muy satisfactoria para ti. Y en segundo y último lugar, la película posee varios conceptos de música que te pueden desconectar de las secuencias. Porque hay muchas escenas en donde personajes se sientan a discutir sobre música. Y la película no hace ningún trabajo en explicarte cuáles son esos conceptos de música. Entonces, por momentos, la película pareciera estar hablada en chino mandarín y eso fácilmente te puede desconectar de las secuencias o de la película en general. Así que en conclusión, Tar dirigida por Todd Field es una de mis películas favoritas del 2022. Un estudio de personaje cautivador, terrorífico e hipnotizante en todos los niveles posibles. Cate Blanchett se apodera de la pantalla con una fiereza impactante mientras que el realizador Todd Field despliega toda su confianza audiovisual para entregar alguna de las postales más impactantes del 2022. Sin lugar a dudas, la mejor película del realizador y una de las citas obligatorias para todos los amantes de las historias sobre personajes que vuelan muy cerca del sol. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de Tar. ¿Les parece una película demasiado larga? ¿Les parece una película hipnotizante? ¿Buena? ¿Mala? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este vídeo, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.